¡Vamos! 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 No hay nadie más que tú y es que eres estrellas en mi interior yo iré a donde paras tú y es que nadie más me mira como tú solo tú eres tú quien puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Y es que desestrenas de mi terror Llorando te pagas tú Y es que nadie más me mira como tú Solo tú Me eres tú Solo tú Solo tú